Amor, Amor Amor, Amor Amor, Amor Deja que te alcance, deja que te toque, deja que llegue y se instale en esos sombríos lugares de la inquietud y que sea de vuelta la alegría de la paz. Amor Esta oración es una invitación a realizarla de a dos, si así lo quieres, si están de acuerdo, si lo necesitan. O también, puedes hacerlo en soledad, o mejor dicho, en compañía de la Santísima Virgen. Forma con un gesto de amor el escapulario de la Virgen del Carmen y acompáñate de esta oración. Si lo realizan dos personas, deben ponerse uno detrás del otro y con la mano derecha tocarse el propio pecho, mientras que con la izquierda tocarán la espalda del otro, a la altura del corazón. En caso de estar solo o sola, puedes utilizar una prenda cualquiera que te envuelva la espalda y concéntrate en que el gesto es el propio escapulario de la Virgen y que su toque imprime el amor de la Santa en tu cuerpo, en tu alma, en tu vida. Comencemos. ¡Gracias por estar aquí! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísima Virgen del Carmen, Santa Madre de Dios, hoy me encuentro invocando tu piadosa protección. Hoy me abrazo de tu abrazo, para que bendigas mi vida toda, para que seas mi guía, mi alma fuerte de apoyo moral, espiritual. Santísima Madre del Señor, hoy me entrego a tu abrazo sanador, para que sea tu mano quien, seque todas mis lágrimas, y sea tu voz en mi corazón, quien me reprenda el error. Santísima, que tu escapulario sea, para el resto de mi vida, el faro de luz de amor. que en mi pecho harás unido, y en mi alma su recinto, bendíceme este día, bendíceme esta relación, bendíceme este tiempo de amor, para que seamos fuertes, seguros, constantes, y buenos amigos. Santísima Madre del Señor, Santísima Virgen del Carmen, hoy me encuentro invocando, tu piadosa protección. Hoy me abrazo de tu abrazo, para que bendigas mi vida toda, para que seas mi guía, mi alma fuerte de apoyo moral, espiritual. bendíceme esta relación, bendíceme este amor, bendícenos, a los dos. Dios te salve, Reina, y Madre de Misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce, siempre Virgen María. Hoy me envuelvo en tu abrazo, hoy traigo hasta mí tu bendición, hoy renazco, bajo tu manto de amor, hoy suplico que nos guíes, en nuestra relación de amor, para que siempre encontremos, la manera y el camino de la felicidad, a pesar de los pesares, de los que la vida se compone. Hoy somos dos, los que nos refugiamos, abrazados como criaturas, bajo tu abrigo de amor. Santa Madre de Dios, gracias, 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 por tu eterno amor, porque no hay fallas en tu misericordia, ni en los designios del Señor. Amén, 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 Amén. Señor, haz que todos los que visten el escapulario con devoción, se vistan también con las virtudes de María, para disfrutar de su incansable protección. Amén, 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 Amén. Para que esta oración milagrosa se impregne completamente de tu voluntad, para que no tenga dudas ni una sola célula de tu cuerpo, y para que llegue indiscutiblemente a tu persona amada, repetiremos la petición una vez más. Comencemos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísima Virgen del Carmen, Santa Madre de Dios, hoy me encuentro invocando tu piadosa protección, hoy me abrazo de tu abrazo, para que bendigas mi vida toda, para que seas mi guía, mi alma fuerte de apoyo moral, espiritual. Santísima Madre del Señor, hoy me entrego a tu abrazo sanador, para que sea tu mano quien, seque todas mis lágrimas, y sea tu voz en mi corazón, quien me reprenda el error. Santísima, que tu escapulario sea, para el resto de mi vida, el faro de luz de amor, que en mi pecho harás unido, y en mi alma su recinto, bendíceme este día, bendíceme esta relación, bendíceme este tiempo de amor, para que seamos fuertes, seguros, constantes y buenos amigos. Santísima Madre del Señor, Santísima Virgen del Carmen, hoy me encuentro invocando tu piadosa protección, hoy me abrazo de tu abrazo, para que bendigas mi vida toda, para que seas mi guía, mi alma fuerte de apoyo moral, espiritual, bendíceme esta relación, bendíceme este amor, bendícenos, a los dos. Dios te salve Reina, y Madre de Misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce, siempre Virgen María. Hoy me envuelvo en tu abrazo, hoy traigo hasta mí tu bendición, hoy renasco, bajo tu manto de amor, hoy suplico que nos guíes, en nuestra relación de amor, para que siempre encontremos, la manera y el camino de la felicidad, a pesar de los pesares, de los que la vida se compone. Hoy somos dos, los que nos refugiamos, abrazados como criaturas, bajo tu abrigo de amor. Santa Madre de Dios, gracias, gracias, gracias por tu eterno amor, porque no hay fallas en tu misericordia, ni en los designios del Señor. Amén, Amén, Amén. Señor, haz que todos los que visten el escapulario con devoción, se vistan también con las virtudes de María, para disfrutar de su incansable protección. Amén, Amén, Amén. Gracias, querida amiga, querido amigo, por acompañarme hasta el final de esta oración. Muchísimas gracias. Amén. 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 Amén.